Un martes turbulento en el sureste de Turquía, al menos 14 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Manifestantes kurdos salieron a las calles de varias ciudades del país para denunciar el inmovilismo del gobierno turco frente al avance de los chihadistas en la vecina Siria. Los peores incidentes se registraron aquí, en Diyarbakir, principal localidad de la zona kurda en el sureste de Turquía, donde murieron ocho personas. Tras numerosos heridos, daños materiales, saqueos de bancos y tiendas, se decretó el toque de queda y este miércoles el ejército controlaba las calles. Pese a que el parlamento turco aprobó la semana pasada una intervención militar contra el grupo Estado Islámico, Ankara no se ha implicado hasta ahora en la defensa de Kobane, asediada por los extremistas al otro lado de la frontera. El team de Raymond. Pero la barba del Trabaja tiene que ser